Música Hey que pasa gente, aquí estamos con una nueva clipasta para el canal Pero bueno, esta clipasta no la haré de Pokémon Esta vez voy a cambiar un poquito, voy a ser un poco más original Y os voy a contar una pequeña historia Que será bastante curiosa y creo que muchos la querían oír La historia de Phineas y Fer, ya sabéis esa serie De que una chica, o sea, la hermana de Phineas y Fer siempre está viendo que hacen tonterías O sea, cositas, en fin, máquinas y esas cosas, no sé cómo explicarlo Y se me decía a su madre y nunca le creía Pues bueno, esta historia tiene su parte real, ¿vale? Así que os la contaré La historia dice que hacía el año 1993 En un desconocido pueblo llamado Iultín, en Rusia Lo que ahora es un lugar en ruinas que hay prácticamente desaparecido entre la nieve En una humilde casa vivía junto a su familia una niña nombrada Candace Flynn Lo cual tuvo una infancia llena de trastornos Cuando Candace era apenas una niña Cuando sus padres se divorciaron Quedando al cuidado de su madre La cual jamás le apretó su asociente atención Al nacer su hermano Phineas Quien padece la hiperactividad Y su medio hermano Fer, quien ha nacido con un severo caso de retraso mental Nos comía, ¿es cierto? El cual le impide, entre otras cosas, hablar Las cosas fueron de vale en peor Candace desarrolló una imaginación fuera de límites La cual tiene que ver con sus hermanos y sus aventuras Durante todos los días Candace le contaba a su madre Las increíbles hazañas que sus hermanos Habían realizado en su ausencia aburrida De esta situación La madre acude a un especialista El psiquiatra James Dockensmith El cual diagnostica a Candace con esquitofrenia severa Para la cual le prescribió medicina de alto potencial Como consecuencia de estos medicamentos La situación de Candace empeoró Se trataba de drogas psiquiátricas Que tenían como fin calmar los impulsos de Candace Pero que a su vez como efecto colateral La llevó a un creciente adicción La que le introdujo a probar con drogas más fuertes cada vez Candace cansada de que nadie creyera sus historias sobre sus hermanos Decide escribir un diario en el que Plasmo cada una de las aventuras de Pines y Fed Explicadas con detalle A sus 14 años Candace Flynn era una consumidora activa de Dietilamira LLSD De ácido disérgico Comúnmente conocida como ácido Lo cual produce un alto aumento en su Nitrosinada apreciación de la realidad Para el año 2007 Candace Flynn, nutir en Rusia De 14 años es encontrada muerta en su habitación Junto con una cosa suicida Escrita en la última página de su diario Según médicos forenses Candace muere de una sobredosis Intencial de varias drogas Para finales del año 2007 La perturbada madre de Candace Decide vender esta historia Disney Channel Mostra interés en comprarla Y un 1 de febrero de 2008 Estrenan mundialmente una distorsionada Y mejorada historia llamada Phineas y Fed Bueno chicos Esta es la clipasta de hoy Espero que os haya gustado muchísimo La verdad es que una historia Que cuando la vi me quedé un poco LOL En serio Phineas y Fed era una historia real Así que fíjate tú La terrible historia que tenía Phineas y Fed ¿Vale? Así que yo creo que esa serie No sé si seré capaz de verla Alguna vez en mi vida Pero bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nos vemos en la siguiente En cualquier clipasta O cualquier vídeo Venga chicos Un saludo y hasta la próxima Chavales Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!